Y se llegaron los carnavales, con producciones musicales Cajamarca, para todo el Perú. Miren de este viejito, mucha gente se ha burlado, miren de este viejito, mucha gente se ha burlado. Todos sus hijos se fueron, en los patas lo han dejado, todos sus hijos se fueron, en los patas lo han dejado. No dejan su padre solo, cuando el mal los necesita, no dejan su padre solo, cuando el mal los necesita. La tristeza lo acompaña, y la soledad maldita. La tristeza lo acompaña, y la soledad maldita. Así, así, Martín Marín Tirado, y nos vamos al Iclín, a Cazaca y La Chicha, y arriba nuestros carnavales. No seas tan cruel amigo, vuelve a calmar de tu ausencia. No esperes que el viejo muera, y estás corriendo a la herencia. No esperes que el viejo muera, y estás corriendo a la herencia. Esta vejez que llevamos, todos puedes aparecer, como loces con tus padres, tus hijos te van a hacer. No esperes que el viejo muera, y estás corriendo a la herencia. No esperes que el viejo muera, y estás corriendo a la herencia. No esperes que el viejo muera, y estás corriendo a la herencia. No esperes que el viejo muera, y estás corriendo a la herencia. No esperes que el viejo muera, y estás corriendo a la herencia. No esperes que el viejo muera, y estás corriendo a la herencia. Gracias.